¡Sofiendi Pom Pom! Pero me da mucho miedo ir porque yo no quiero que me maten. ¿Quién es, Ofendi? ¿Quién es? Es una cara muy fea. Entonces, ¡corre! 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 ¡Sacando los dientes! ¡Sacando los dientes! ¡Ay, qué miedo! Chicos, espero y podamos grabarla. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Bueno, ahora vamos a salir al siguiente y vean, chicos. ¡Uy! ¡No veo nada! ¡Qué miedo! Es como una cárcel. Vamos a meternos aquí. ¡Ay, me dejes de meterme aquí porque aquí se le está viendo una cara! ¡Ay, a ver! ¡Vamos a meternos aquí con Sofiendi! Y vean, ahí hay muchas personitas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ya empezó! ¡Ya empezó! ¡Sofiendi, ¡corre! ¡Sofiendi, ¡corre! ¡Ay! ¡Ay! ¿Quieres ver un poquito más? Sí, a ver, vamos a ver un poquito. ¡Ay, Sofiendi! ¡Yo no veo nada! ¡Pero vente! ¡Ay! ¡Ay, ya lo vi! ¡Ahí está, chicos! ¡Vean! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sofiendi! 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 ¡Sofiendi, corre! ¡A salvo! ¡Sofiendi! ¡Aquí ya estamos a salvo, hermanita! ¡Sí, hermano! ¡Aquí estamos a salvo! ¡Bum! ¡Y ya vamos a llegar a otro piso, chicos! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ay, ay, ay! Tengo mucho miedo. A ver, vamos a salir y... ¡Mira! ¡Ah! ¡Es una caja y aquí hay como los personajes de Power Rangers! O no sé qué sean. No, son como los de Among Us. ¡Ah! ¡Son los de Among Us! ¡Son los de Among Us! ¡Ay, sí! Aquí está sonando la música, chicos. Pensé que eran los Power Rangers. ¡Sofiendi! ¡Sofiendi! ¡Corre! ¡Ya mató a alguien! ¡Oh, no! ¡Chica! ¡Se murió! Esa música me gusta, me gusta. ¡Ay, eso no vi! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ay, chicos! ¡Vean! ¡Vámonos por acá! ¡Vamos con Piggy! ¡Peppa! 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 ¡Es eso! ¡Es la pancita! ¡Peppa! ¡Peppa! ¡Chicos! ¡Estamos en la pancita de Peppa! ¡Peppa! ¡Peppa! ¿Qué? Creo que a Sabina y le gusta mucho Peppa Pig. Pero mi hermana esa no es Peppa, es Piggy. ¡Ah! 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 ¡Sí, hermana! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Se volvió malvada! ¡Corre! ¡Esa no es la Peppa que canta! ¡Qué canta canciones! ¡Cute! ¡Es una Peppa mala! ¡Ah! ¡Chicos! ¡P empreppa! ¡Peppa! ¡Círes de mi amiga! ¡Yo sí te veo! ¡Soy tu suscriptora! ¡Ah! Y chicos, ahorita les vamos a enseñar Nuestras pijamitas que nos pusimos hoy ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué regresamos al lobby, chicos? ¿Qué está pasando? Yipi Bueno, yo me voy a subir aquí a los jueguitos Subida en el En el tecito Subida en el tecito ¿Me subo al tecito, hermana? En el tecito, sí Subida en el tecito Subida en el... ¡Ay! Uy, chicos, no puedo subir Tengo como que... Como que... ¡Abrete sésamo! ¡Ah! ¡Aquí funciona un truco! Ahora sí funcionó el truco de Sofini de Ábrete sésamo Ya ya pude subir Y pues vean, chicos, aquí se salieron todos los asesinos Oye, ahí está esa cara horrenda Que me da miedo Y creo que ya solo estás de asesino ese Sofini Sí Ay, qué miedo ¡Ah, no! Ahí está Freddy, Five Nights at Freddy's Vean ¡Ah! Ya estamos en otro piso Ya estamos en otro piso Hiciste ese video interesante, ¿verdad, Sofiendi? Sí Estamos como que en un bosquecito Ay, aquí está la chica súper alta Y vean A mí me da un poco de miedo No entres, dice No entres, pero pues como nosotros somos... Pues yo no entro Pues yo no entro, dice Sofiendi Pues yo no entro Esas son cosas de locos Bueno, sí, mejor vente Quédate conmigo aquí, Sofiendi Y les enseñamos a los chicos nuestras pijamas Vente Ay Y chicos, yo traigo hoy una pijamita de Kitty Rosita Es el conjuntito de pantalón y... Y... Ay ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Ay Ahí está, Sibonet Chicos Ay, no Ay, no, Sofiendi Sofiendi, corre Se escuchó una alarmasta de auto Sofiendi Ay, chicos Se vio mi... La cara que tengo abajo de... De mi máscara kawaii, chicos Voy súper lenta ¿Qué me está pasando? ¡Ah! ¿Dónde estamos ahora? Chicos, ¿a dónde paramos? Yo no quiero pelear Yo no quiero pelear Ay, no Es para pelear Y que... Ay, no Yo tampoco quiero pelear Este no me gusta Bueno Yo sí voy a pelear por mi hermanita Ay, no Esta chica me quiere hacer daño No te atrevas Yo no quiero pelear Chicos Se murió Sofiendi ¿Dónde estaremos? Daniel Y cuando salimos de... De... Este asesino muy malvado Ajá ¿Sabes qué me pasó? ¿Qué? Que me caí Oh, no Yo también me caí de pompis Al elevador, hermana Y chicos Estamos aquí en esta cueva extraña Pero bueno Yo mejor me voy Porque esa chica ya está corriendo También para acá ¡Ah! ¿Qué pasó? Sofiendi ¿Dónde estoy? Sofiendi ¿Qué... ¡Ah! Nos trajo con este de un extraño Vean ¡Ay! ¡Qué miedo! Está súper feo Sí Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Recuerden darle like Y suscribirse a nuestro canal Si quieren ver más videos como este Y obviamente comentarnos Que otras cosas quisieran ver De Roblox en nuestro canal No se olviden Que los queremos mucho Y les mandamos un gran beso ¡Adiós, pompons! Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Adiós! Chau